En los noventas viví con mi familia en el norte de California, porque tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Y siempre he dicho que a mí, mi educación me la pagó el pueblo de México, porque tuve una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México para poder estudiar en Estados Unidos. Y mi sueño es que todos los mexicanos y mexicanas puedan estudiar la universidad. Yo tuve esa oportunidad. Como fiesta de gobierno lo que hice fue crear dos universidades públicas, donde hoy estudian 50.000 estudiantes. Gratuitas, porque la educación es un derecho. Regresando un poco de lo que me dio el pueblo de México a mi ciudad, que es donde nací. Pero eso es lo que queremos para el país. Seguir regresando al pueblo de México lo que nos dio. Y seguir construyendo el mejor país del mundo que en realidad lo somos. Tengo familia que vive aquí en Los Ángeles. Aquí está mi hermana. Vive desde hace 30 años aquí en Los Ángeles. Como muchos mexicanos y mexicanas que tenemos familia viviendo en Estados Unidos. Mi sobrina vive también aquí en los Estados Unidos. Y esta es la hermandad que tenemos. Y tenemos que seguir luchando porque esta hermandad sea siempre una hermandad de defensa de los derechos de los mexicanos y mexicanas en donde quiera que estemos. Cuando vivía en California, también luchamos porque nunca nos cansamos de luchar con la familia, porque se hiciera realidad el voto de los mexicanos en el extranjero. San Francisco, para poder defender el derecho de los mexicanos a luchar en el extranjero. Y organizarnos como mexicanos y mexicanas fuera de nuestro país. ¿A qué lo llamo? A que sigamos organizándonos. Porque nuestra voz se escucha si nos organizamos en Estados Unidos y en México. Ustedes saben, nosotros somos Morena. Somos el partido Morena, que es la esperanza de ellos. Pero que se organicen como Morena. Los invitamos a ser parte de los comités de Morena aquí en Estados Unidos. Y los invitamos también a esta organización que tiene líderes y lideresas tan importantes como quienes hemos escuchado hablar aquí. Y nuestro compromiso permanente a través de esta organización de que vamos a defender los derechos de los mexicanos y mexicanas en donde quiera que estén. Y seguir insistiendo que los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos no solamente contribuyen a la economía de México, sino que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Y que por eso requieren tener sus derechos.